juega la gitana cuadra cervantes le juega al chispitas cuadra daniel bueno señor es algo bueno como no pero para primo gutiérrez no a ver con la que va a ver no 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 Ahora pues, primer paseo, primer paseo para los ejemplos. Bueno, buen evento, el próximo 13, el sábado 13, y el 14 por allá las revistas también allá, gracias a Dios. Y el 6, aquí el 6, se fue. Para los que no les toca a baño, pues, no hay pulvadera, ¿verdad? Ahora no hay pulvadera. Ahora, ahora sí hay que, como decimos, la cáscara, guarda el palo, vámonos, recién. A los que caballan hasta los próximos lunes o martes, por ahí no mueren. Y bueno, que ustedes están allí, me chispitan como quieran, nos da uno en frío. ¿Verdad? Y un poquito más, pero ya está listo. Poné ese paraguas que trae ahí. A ver si le compramos unos grandotes. ¿Imagina el agarrón y un agarrazo de arriba? Se lo lleva, pues, como lleva un piso. Y aquí, así es. Viene, viene, gran carrerón, señores. ¿Cómo está? Y esto ya, mira, no va, está con agua, esto, lo que se está chispeando así bonito. ¡Oye, caballito! Todos los que se quejaban del calor. Hasta la chamarra la sacaron ahora, hombre. Si no, porque a mí se me olvidó si no traía la freguía. Ya están, señores. Ya están, por entrar. Trase puertas. ¡Acuéntenle! ¡Adiós! La gitarra está adentro, señores. ¡Va blanco! ¡El chispitas! ¡Oreando y echando chispas allá atrás, de puertas! ¡Va blanco! ¡Va blanco la gitana, chispitas! ¡Páねぇ, señores! ¡Va ¡Dentro, los caballos! ¡Cálelón! ¡Síguen! ¡Piegua! ¡Caballo! ¡Ciegua! 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 Gana la gitana Cuadra Cervantes